El Hotel Riveries se encuentra en Yabor Si y cuenta con piscina y restaurante. Este hotel también ofrece un centro de spa y bienestar e instalaciones secuestres privadas. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, suelo de parquet y baño privado con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. También disponen de minibar, escritorio y caja fuerte. Algunas habitaciones cuentan con chimenea y bañera de hidromasaje. El Hotel Riveries ofrece centro de fitness, sala de juegos y zona de estar. Además, hay una recepción abierta a las 24 horas, donde el personal puede proporcionarle información turística y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. En los alrededores podrá practicar actividades como el senderismo y esquí. El Hotel Riveries ofrece sus propias instalaciones secuestres y se encuentra a 85 kilómetros de Andorra La Vieja y a 115 kilómetros de Puigcerda. El aeropuerto de Ceo de Ugel, en Lleida, queda una hora en goche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.